No le juzgo, tiene dinero y hace lo que quiere con él. Por ejemplo, cagarlo. Vale, se me ha ocurrido una cosa. Y si yo con el transmisor... ...genero... ...otra fuente... ...de tomar por culo de aquí. Y lo uno. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que por cierto, al final no me quedó claro. Porque dijiste... ...eh... ...el... ...la... ...la primera vez que hicimos lo de... ...roll... ...no sé qué viste que hiciste, no me interesa. Luego al día siguiente dijiste eso. Sí, no me lo veré. ¿Qué ocurre? Lo de... ...verseck. Lo de... ...verseck. No sabes qué. Sí, porque los fans de Verseck son un puto por culo. Es que son esos los memes. ¿Qué ocurre? Violación es... ...en follar... ...mucha sangre... ...eh... ...y depresión. Te echo el resumen Mira Es que claro, si te lo quieres ver No te voy a enseñar ningún meme Porque todos los memes son Spoilers ¿Sabes? A menos que me digan Da igual Yo si quieres te enseño memes ¿Eh? No, vale, pues no te enseño Por eso te digo Te puedo enseñar un meme Sin drama ¿Eh? Bueno, pues no te enseño ningún meme Vale Me apetecía Es que es lo único bueno que tiene esa serie Los memes Yo es que cualquier tema que toque esas cosas Para mi está hiper vetado Pero hiper vetado incluso hablar de ello Por eso estoy un poco Un poco a mi ¿Sabes? Porque en cuanto empiezan unos temas Me voy a empezar a incomodar Y no sé yo si Si directamente esa semana Le voy a decir No voy Es que no pueden ocultar una cosa Que es literalmente Parte de la historia Entonces te cargas toda la historia Si es que trata de eso Es que ese es el problema Que trata de eso Es como si Te pongo un ejemplo Es como si En Breaking Bad No, no voy a decir la escena Pero vas a saber perfectamente Como te digo La escena de De una pareja destruida ¿Vale? Por culpa de Alguien o algo No está Si te quitas esa escena Porque No es que habla Habla de De Lo que Esa sustancia Puede provocar Y la destrucción Del no sé qué Que es un tema Hiper peliagudo Te quitas eso Y ya no sabes Porque ese personaje Luego actúa De otra forma Te cargas la historia entera Pues en este caso Lo mismo Si te Si te cargas Según Qué cosas No existe Esa historia Ya Porque yo Tenga Un problema Con eso No voy a joder La historia A vosotros Que a vosotros Si os interesa El anime Y esas cosas A ver Si te vas a ver El anime Es porque te interesa Porque yo no me veo Nada que no me interese Porque si no me interesa Come mierda Y ya está A mí en castellano ¿Qué coño es eso? La otra serie ¿Cómo se llama? Esa Jujus Jujus Jujustu Jujustu ¿Cómo se escribe eso? T-H-U Vale ¿Cómo? Jujustu T-H-U Esto es Eso Guerra de hechiceros Vale Me la vi porque iba a ver la película No sé si ¿Cómo se va a hacer? Pero es porque te interesaba ver la película Yo es que yo por presión social no hago nada A mí me da igual lo que haga todo el mundo Pues entonces ¿Por qué querías verla? Es que la realidad es del cero Que no esté en tu lista No quiere decir que no quieras ver algo Dentro de mis planes No estás a ver The Witcher Lo estoy viendo porque me gusta The Witcher Tampoco es ejemplo ¿Estabas en mis planes verla? No Porque Porque relata una historia que yo ya conozco O sea no sé nada de la serie Pero es una de la increíble Yo ya he vivido de una De la forma de videojuegos Pero como me gusta esa historia Pues me la veo Porque quiero ¿Sabes? Pero repito Porque quiero No es No es el Un requisito real ¿Sabes? Si lo pongo aquí también funciona Si lo pongo aquí también funciona Si lo pongo aquí también funciona Pero es eso Si te lo besa ¿Por qué quieres? Al final Porque si no no tiene sentido Al menos es mi punto de vista También es que Que mi punto de vista es Sobre todo el de No tengo tiempo Para las cosas que quiero Imagínate para las cosas que no quiero ¿Sabes? Yo no voy a malgastar mi tiempo en En ver algo que no me interesa Porque aprendí por las malas Que el tiempo es finito Y es una mentalidad que me acompaña Pues siempre A mí mismo Pues lo digo Si te ves a uber Porque quieres Mínimamente Pero porque quieres No por ver Porque si no Pero de hecho pierde como la Ya no magia Sino el El significado Obviamente Sembrará entretenimiento barato Siempre habrá Tiktok Siempre habrá Shorts Siempre habrá Cosas que Que no veas Por querer Sino por Pasar el rato Pero normalmente Las series Y todo esto No es Es algo más Algo mágico Pero sí que es algo Que ha costado Hay que darle la importancia que tiene Sí que es algo No es No es No es Tiempo No way No way Usted me dijo Usted ayer me dijo No me deje dormir No le voy a dejar dormir Más de las 9 No me deje dormir Pero entonces encima me echa la bronca Usted Y será su culpa Hágame caso Hágame caso No tengo control No me deje dormir Y sí No me deje dormir No me deje de dormir No me deje dormir No me deje dormir No me deje dormir Así que se me deje dormir ¿Estás bien? Es mata en el ¿Cuedo? No No No, no te veo. 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 Que si no Si no que De silencio hasta Y encima hoy me voy a quedar Grabando todo el puto villano Que por eso empecé Hiper pronto también, pa' que me dé tiempo Tu collaza Me quiero morir No, no, era broma Era broma Era broma Era broma Ya no se puede bromear Vivimos en un país No, no tiene broma Bueno, vale Se lo compro Te lo compro ¿Sabes lo que me he dado cuenta? ¿Sabes por qué se están comentando tanto los vídeos? Porque se están poniendo a continuación los típicos vídeos estos que veíamos No, 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 pero que ya sé de qué vídeos ¿Tú sabes los típicos vídeos estos que veíamos de peques? Vale, típico de, yo qué sé, rollo Mike Crack Pero Mike Crack antiguo O, joder, ¿cómo se va el otro? También era la Minecraft O de la época de Perchit antiguo Cuando acababa de conocer a Violeta, ¿sabes? Pues más o menos, ¿eh? Y digo, ah, fila de puta, ahora os entiendo Vamos a ver... Gracias.